Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y hoy intimidad a tope. Estamos en el dormitorio, estoy con Mercedes y vamos a hacer Feng Shui en el dormitorio. Que no sé a qué corresponde, te dejo la palabra vos. Bueno, pues lo primero a decir que me ha encantado y yo te he dicho que me quieras la cama porque esto es la vida real y muchas veces la gente no me llama o me dice no, no vengas hasta dentro de dos semanas porque tienen que darle la vuelta a la casa como para enseñarme la bonita. No, esa no es la historia porque se supone que tengo que ver cómo viven en realidad día a diario para encontrar la realidad que les está llevando a lo que están viviendo y que tiene que ver con los sueños lo que podemos mejorar. Bueno, entonces no hace falta destrozarlo. Además suele pasar que la chica que viene a limpiar ese día se pone enferma, no viene. O sea, como que tú intentes esconder algo por las educaciones que nos han dado de que hay que tener todo bien y cuando lleno yo las cosas no fluyen y me encuentro lo que me encuentro, como para que no se me pueda ocultar nada, ¿no? Hay sincronía. Entonces, perfecto una cama sin hacer porque si esto es lo que tú haces, hacerla por la tarde o cuando tengas tiempo, pues es tu realidad, no tiene sentido oculta. Vale. Esta cama tal cual está ubicada me viene muy bien para decir lo que no se debe hacer. Vale. O sea que, fenomenal. Lo primero, no tenemos un cabecero. Cuando no tenemos cabecero eso quiere decir que no tenemos un apoyo, un sostén en la vida. Imaginémonos, voy a buscar una pared, que yo fuera un niño enfermo que tengo una gripe y tengo fiebre y estoy delirando. Cuando me muevo pesadillas, ¿contra qué me doy? Contra la pared. Eso es bueno, eso es agradable, mi subconsciente está tranquilo. ¿Qué debería tener? ¿Qué eso te ocurre? ¿Qué podría evitar eso? Y, bueno, si no es un cabecero, una almohada, me imagino, ¿no? Un almohadón. Vale. ¿Y dentro de los cabeceros cómo te gustaría que fuera? ¿Blando o duro? Supongo que blando. ¿A mí o en general? Lo cual, lo que estoy diciendo. Sí. Ok. ¿Y cuál sería un cabecero blanco? Blando, perdón. No tengo ni idea. Un forrado de guata. Ah, vale. Acolchadito. Sí. Blando. Esos son los ideales. ¿Y si fuera de metal y con barras? Ah, claro, claro, sí. De forja, de hierro. Sí. No, da igual. Madera. Mmm, aceptamos pulpo como animal de compañía. Sí. Pero si queremos tener un sueño reparador, que la zona esté tranquila, asentada, porque esta zona es el área de ayudas y viajes, personas útiles, y también ocupa parte, porque es una casa estrecha, en este sentido, y es alargada, la zona de creatividad e hijos. Es el aspecto externo. Pero ya hemos dicho que cada zona tiene como tres niveles de profundidad. Sí. En la zona de creatividad de hijos, que cuando lo lees en fe, oyes como, ¡tras! Que sepamos que es la sexualidad. Mmm. Y es la creatividad también en lo laboral y en la resolución de problemas. Entonces, soy una persona que no veo soluciones como tengo un problema, o parezco MacGyver encontrando claves y soluciones. Claro. Por eso la zona de creatividad es tan importante y pasa de esa percepción hacia el sol. La zona de ayudas y viajes es la zona del viaje hacia el exterior, que es cojo un tren, cojo un avión y tal, pero es el viaje del conocimiento de uno mismo y de la espiritualidad. Es cómo viajas a través de toda tu vida. Las cosas te vienen con sincronía, aparcas siempre en la puerta de los sitios, a ti nunca te multan, no tienes sanciones, todo es fácil. Siempre aparece una persona que te dice, ah, que no sabes por dónde eres. Espera, yo voy a esa misma dirección y te acompaño. O sea, no te lo explicas, me acompaño. Es como que siempre tienes un ángel detrás que ilumina tu camino y te va dando todo lo que necesitas. Facilidad. Por eso esta zona es tan chula. Y además, todas las zonas se relacionan entre sí, pero eso ya se ha ido a otro costal de profesionales y no lo vamos a hablar porque sería muy chulío para los oyentes. Vale, ¿qué nos encontramos? Sí, voy a traer la cámara acá al centro. Perfecto, porque así se ve. ¿Qué vemos? Pues si la persona cliente que está en esta vivienda quiere lograr el amor, la función que te lleva el amor íntimo, ¿cuál es? El espacio donde se hace amor íntimo. Tal cual, la cama. La cama. Vale, ¿a alguien le parece que esto es un sitio que si fuese un hotel de lujo para pasar una luna de miel? Yo diría, oh, me quedo y pago el precio de la habitación porque lo vale. No. ¿Aquí hay algo que indique amor? No, no. ¿O cariño, o amorosidad, o ternura? Vale, si viene una chica, de pronto salís a la calle y le gastes. ¿Y tú qué lado ocuparías? ¿Qué lado de la cama? Pues no te... Ayer ocupé el... Vale, voy a hacer el ejercicio práctico. Espera, que soy como la energía, el chico, el viento y el agua. Y digo, ay, perdón, que no quepo. Ay, perdón, que me di con esto. Ay, perdón, que donde dejo el móvil y las cosas que llevo. Sí. O sea, yo puedo querer amor de pareja, pero la realidad es que mi mente subconsciente o cree que no lo merezco o no es el momento o no hay sitio o creo que en el amor se sufre y por eso pongo barreras para que no vaya a venir alguien a hacerme daño a la primera. Claro. Por eso me gusta trabajar en subconsciente con Saikei, el consciente con el coaching y la consultoría de Feng Shui. Porque si yo detecto que la persona en este momento está pasando una heridita de una relación pasada o no está queriendo mucho su autoestima, su auto... Me quiero a mí mismo, pues lo trabajamos, vemos de dónde viene y entonces la persona le di... Porque muchas veces pasa que le digo, pon dos mesitas iguales, pon una alzobra para recibir a alguien y cuando ponga los pies en el suelo que esté blandito y calentito. Pero arregla toda la casa y esa zona no. Y no sabes por qué pasan los días, los meses... Y funcionó todo menos en lo del amor. No vino nadie. Pero esto no lo cambiaste. Es que no cambiaste los mecanismos que tenías, que habías puesto. Es esto. Claro. No cambiaste los escudos ni las heridas. Por eso fusiono con coaching, porque cuando veo que la persona va dando esta información en el espacio es que ¿cómo está tu casa? Que eso es un proverbio chino. ¿Cómo está tu casa? Está esta casa y está esta casa. Y por lo tanto tu vida y todo lo que haces. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar? Esto es el diagnóstico de lo que encuentro. Pues, ¿qué colores invitan al amor y al cariño? ¿A la ternura? ¿Qué colores? Pues yo supongo el rosa, pero no lo tengo claro. ¿Sí? ¿Sabes? Mucho intuitivamente. Vale, pero eres un chico y esto del rosa, si viene una chica va a decir, uy, este chico, no sé yo. ¿Qué color podría ser un poco más neutro y masculino? Te estoy en una farina, ¿eh? Algunas alcerronas, pero es que soy cool. No puedo evitarlo. Claro, pues supongo el salmón, ¿no? Yo me lo creo. ¿Sí? Te lo juro. Hostia, es que padre me lo estás haciendo, es que es muy bueno. Justo. Es decir, cuando hacemos la composición del color, por ejemplo, la gente que pinta sabe que un mismo color tiene trocitos del otro, ¿no? Aparte es de otros colores. Pues podemos poner el rosa como camuflado. También los tonos claros, los pasteles. Pero si estamos hablando de que esto ya es claro, que es blanco todo, es como un hospital, mirad los colores. Arteles y blancos, todo. No invita al amor, a la seducción, a tal. Entonces vamos a contrarrestar, porque todo, esto cuando sea invierno va a dar frío. Claro. Es baldosa, muy brillante, pongo los pies, es que me absorbe el calor del cuerpo. Entonces todo va a dar frío. En vez no está fresquito. Esta casa está decorada porque está cerca del mar para tener frescor y para que la gente disfrute del mar. Pero los inviernos al lado del mar, ¿cómo son? Fríos, húmedos. Y en una casa que está adecuada solo para el verano, se pasa más frío. Con lo cual, podemos jugar con la colcha, con una manta, con unas fundas, con ponernos. Siempre que queramos una relación de igual a igual y que nos sintamos apoyados, dos mesitas iguales. Utilizamos los colores dentro de la ropa de cama porque mientras dormimos seis o ocho horas, esos colores tienen una vibración, color terapia, que nos va penetrando durante todo ese tiempo con nosotros. Entonces, utilizamos las sabanas en fensurí, o por lo menos yo las utilizo, para cuando quiero tierra, asentamiento en mi vida, pues marrones, amarillos, colores tranquilos. Cuando quiero chispa, que estoy ahí como que no me puedo levantar, que pasa una gripe o ha fallecido alguien en mi familia y estoy en una depresión, una ruptura de pareja, rojos, huevo o verde para salud, para fomentar la mejora a través de la madera, de que me sane. Y de que la energía, las emociones que tengo son mucha agua, son mucha emoción de tristeza, agua, agua, tristeza, llorar. Entonces, ¿qué necesito? Energía de para arriba, de para arriba. Así vamos viendo como algo que nos suena como los cinco elementos de la medicina china. Lo que estoy haciendo es utilizar determinados colores y objetos para aplicarlas a cualidades en mi vida. Si quiero tener más pasión y sexo en mi vida en la zona de creatividad, ¿qué podría? ¿Qué se te ocurre? Si por ejemplo fuera un cuadro. No sé, supongo que tendría que ser un cuadro sexy, algo... Sensual, sexy, como dice la canción. Si quiero fomentar la creatividad porque necesito encontrar más claves en mi vida o fomentar el... ¿Soy un artista que estoy bloqueado? ¿Qué podría? Supongo que algo, no sé, que sea, que fomente el tratar de descubrir que hay, algo surrealista. Guau, muy bueno. Todo lo que sea arte y creativo, los dibujos de unos niños, porque son arte, pero además está hecho con la inocencia de un niño. ¿Recordáis que las madres siempre guardábamos los dibujos de nuestros niños? Claro. Como, guala, guala. Esta fue tu creatividad. Claro, claro, claro. Todas las obras que haga con mis manos, todas las cosas que me gusten, pero que sean posibilitadoras, nada de los fusilamientos de Tos de Mayo, ni cosas como el vernica, hasta todos de extorsionar a las personas nunca, ¿eh? Never, never. O sea, cosas que inspiren, que motiven y que dan una energía posibilitadora. Claro. Y ahí pasarían cositas en esa área de la vida. Bueno, nos queda la última habitación de la casa. Así que vamos a cerrar por acá y vamos a hacer un último vídeo y después haremos la conclusión, el cierre de toda esta lista de reproducción sobre Feng Shui aplicado a un apartamento real para compartir todo esto con ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!